¿Qué es la diversidad? en nuestras sociedades democráticas no siempre a lo largo de la historia ha sido de esa manera en otros momentos de la historia la sociedad es lo que valoraban ¿qué es lo contrario a la diversidad? la homogeneidad ¿vale? había un único valor una única manera de interpretar la vida y quien se salía fuera de esa única interpretación era de alguna manera castigado socialismo hoy día en nuestras sociedades democráticas lo que ocurre es todo lo contrario vemos que una sociedad es más rica cuanto más capacidad de integración que la diversidad tiene ¿vale? y eso es un valor entonces el otro día vinieron a dar unas charlas en ese sentido lo que a mí me gustaría ahora es que las preguntas que tenemos preparadas vayamos a contestarlas la primera cuestión ¿hay alguien que quiera que planteamos aquí? ¿hay alguien que quiera respondernos? y no, leemos la pregunta la primera cuestión era la valoración general sobre la charla destacando los aspectos que te han resultado más interesantes bueno en primer lugar yo creo que esta charla ha sido muy enriquecedora y beneficiosa para todos porque es cierto que que cada día aparece en términos nuevos una sexualidad que pues nosotros pues no desconocemos y y algunos aspectos más importantes perdón perdón más interesantes a mí personalmente me gustó cuando cuando el chico nos controla experiencias o la misión que se tiene sobre la sexualidad en otros países para valorar 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 la situación la situación que a pesar de que evidentemente en el perfil hay que ir a muchísimo camino por recorrer creo que cada día pues se va a andar más abajo por ejemplo que en una escuela pública venga a los chicos a hacer una charla ¿y tú crees que el tono el contenido lo que se trató en la charla en algún momento puede molestar a algo a ver yo no pertenece al colectivo en el IDI me considero estereosexual por lo tanto poniéndome la piel de lo que sí pertenece al colectivo creo que no que no se que no se en el momento ni tampoco para que no pertenezca a ese no ni tampoco es decir que el contenido de la charla tú lo catalogarías como un contenido didáctico o ideológico es decir lo que se vino a transmitir una información ¿vale? sobre algo ¿o tú crees que ahí hubo algún contenido que puede molestar a determinada pinta? no yo creo que fue neutro y no y fue educativo es decir yo podría en mi opinión se podría educar hay alguien que tenga una evaluación distinta adrián yo pienso que hay una parte de mi o dos y ya a ver explícate pues él da siempre su que a ver por ejemplo un parco que yo poné pero alguien que no la compartiese él a lo mejor usa la palabra despectiva para definir las ideas de otras personas cuando mencionó la parte de que había como terapia para curar la homosexualidad lo definía así decía que todavía recuerdo esas palabras que dijo todavía existe gente así en un como con esas personas y tú crees que hay gente que se puede sentir ofendida porque él dijera que hoy día aún en determinados sitios existen terapias para tratar la homosexualidad que él se sorprendía y de que aún hoy día haya gente que siga tratando la homosexualidad como una enfermedad tú crees que eso puede resultar ofensivo para alguien quizás para personas que la mujer piensa que eso es así bueno pero esas personas también hay una catalogación hay una organización mundial de la salud hay determinadas cuestiones y nadie con un mínimo sentido científico hoy día va a considerar eso como una enfermedad si hay gente que lo sigue considerando ¿quién es el equivocado? Pregunto pero yo me entiendo muy bien de la que le pregunto porque estamos hablando de a las personas que les parece una enfermedad o tratar la homosexualidad es que la compañera se ha estado a salvar a todas las personas que son temas completamente ha puesto un ejemplo yo creo que ella ha querido poner otro tipo de ejemplo para visualizar que es que lo que realmente se está planteando es que simplemente la persona que ya utiliza el término enfermedad para referirse a la homosexualidad simplemente utilizar el término ya es un término de homofobia que se castiga mucho eso de la homosexualidad bueno que se castiga que tiene pena de cárter y pena y pena de muerte incluso algunos ejemplos y vosotros por ejemplo de la charla os sentís bien orgullosos satisfechos de pertenecer a un país y a una comunidad autónoma que como nos explicó todo el proceso de la transexualidad es gratuito y se lleva perfectamente aquí a cabo una persona que quiera cambiar de sexo ¿qué os parece eso? hombre yo me siento bastante contenta orgullosa de que en Andalucía se puede hacer pero a su vez también me da pena que en el resto del país pues no se no se lleve a cabo bueno es cada comunidad autónoma ni en su legislación en particular pues no se lleve a cabo en toda la parte del país pues esa parte pues también pero bueno pero que España por ejemplo sea pionera o sea bueno fue pionera y sigue siendo una de las más avanzadas en el reconocimiento de los derechos en los colegios precisamente para aclarar conceptos equivocados hombre yo pienso que estas charlas son perfectas para dudar sobre conceptos que no sabemos de cómo claro pero hasta ahora hasta ahora se pensaba que la sexualidad formaba parte del ámbito privado de las personas y no del ámbito público un instituto público plantea esto a ti tú tienes una valoración positiva es un tema que se debe plantear en las aulas sí hay alguien que opine que no que un instituto no es un lugar para plantear este tipo de charlas o que el tema de la sexualidad forma parte de la vida privada y por lo tanto no debe ser traslado en un instituto público que es yo creo que donde se empieza ese cambio en la sociedad y en la mente de la sociedad es en la educación y en un colegio público sobre todo donde todo el mundo tiene derecho a la educación yo pienso que de esta charla son bastante importantes pero no solo a ver que se complica no solo que nos la den a nosotros a nuestra edad ¿sabes? porque pienso que desde chico se nos tiene que enseñar que hay distintos que no todo es blanco o es negro que hay distintos opciones distintos caminos entonces tampoco estoy pretendiendo que se echan las clases a niños o chicos pero si por ejemplo en quinto de primaria o en senso de primaria tú ya tienes no suficientes modules para entender para que te digan ciertas cosas por ejemplo la sexualidad etc pero si puedes enseñarte que tú por ser mujer no tienes que sentirte mujer por ser hombre no tienes que sentirte hombre o no tienes que sentirte atreído por el senso contrario pero tú piensas que alguna familia a lo mejor se podría sentir molesta por tratar estos temas en clase no hay algo sino incluso familia que tengan una visión de las cosas determinadas y que puedan sentirse en algún momento molestos porque se trate en un individuo este tipo de charlas yo sinceramente pienso que sí que hay que pueda haber familias que se sientan que cuando su hijo llega a casa les quede que ha tenido una charla de hecho se sientan ofendidas pero es que ahí la educación no puede hacer nada más porque si tú llegas a tu instituto a tu colegio y te dan una charla sobre esto y después llegas a tu casa y tus padres que dicen que eso está mal si tú no tienes también la suficiente madurez para tener tus propios principios te puede liar a la cabeza pero puede haber un choque entre los valores que transmite la escuela y los valores que transmite la familia ¿qué ocurre cuando se produce ese choque entre la visión de los valores que está transmitiendo el instituto y los valores que tú estás recibiendo en el seno de tu casa en el seno de tu familia puede ser una zona de conflicto puede ser una zona de conflicto para mi alumno yo creo que ese es el principal problema porque si tú damos lo que he dicho antes se te explica una cosa y después llega a tu casa y te dice otra yo pienso que ahí tú tienes que tener tu propio criterio para pensar lo que a ti te parezca también también hay más razones de poder le podríamos a un padre que por ejemplo los temas que nos preguntan si somos felices los temas también para ser un padre si llega un niño a su casa y le pediste su padre lo acaban preguntado si soy feliz para eso puede tomar determinadas maneras que nosotros nos ayudamos a pero claro si nos ponemos en ese plan cuando se explica pues también puede haber gente que si son negacionistas pues hay gente que se ofenda porque se explique Darwin en una clase esto es algo yo creo que es algo normal que no se ve esto porque tiene ningún padre de un tema que es fundamental de la sociedad de hoy día que no es consciencia de la persona Javier yo con eso porque si yo me acompañé antes veo necesario porque de hecho de que esta charla también se le ha dejado a los propios no sé es interesante es interesante la propuesta que hace que a lo mejor al igual que se trata estos temas con el alumnado quizás también que se plantea abiertamente con la familia ahora mismo soy bastante madura para tener las ideas claras y se me da la charla yo al llegar a mi casa si me parece una alienación yo también les puedo explicar mis puntos de vista y decirles esto es así 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 y a lo mejor yo también puedo intentar concienciar por decir de alguna manera a mis padres porque si mis padres los han educado de una forma si ya les doy otro punto de vista también y me han educado a mí de otra forma ellos a lo mejor pueden cambiar su opinión si tienen argumentos y ¿crees que ese proceso se llega a producir en alguna ocasión? sí por ejemplo incluso los padres a través de los hijos de la charla que han recibido pueden cambiar esquemas mentales y ya no solo con la charla por ejemplo en el ámbito del machismo y del feminismo por ejemplo nuestros padres por la forma en la que le han educado tienen unas ideas que a lo mejor nosotros estamos adquiriendo otras y yo por ejemplo a lo mejor si mi madre hace alguna cosa que yo veo que está fuera de lugar le puedo decir le puedo como corregir que a lo mejor corregir no es sin la palabra pero le puedo decir mamá esto puede ser así o así y a lo mejor ella también se da cuenta que yo ya por ejemplo yo pienso que también tengo la bastante madurez por poder decirle a mi madre y mamá esto no es así o han cambiado las cosas a ti te han educado de una forma pero la sociedad está cambiando y esto puede ser ahora así claro pero también a mi me parece que existe una cierta contradicción porque vosotros aquí en los tres grupos que se presentó a la charla todos los comentarios eran perfectamente poder así quiero decir todo el mundo estaba en consonancia y de acuerdo con lo que el ponente iba diciendo sin embargo la estadística de agresiones homófobas y sobre todo pensáis realmente que todo yo creo que muchísimas personas me incluyo tendemos a tener reacciones o comentarios homófobos voluntarios o involuntarios por ejemplo una persona que dice yo no soy homófoba tal cual pero después se va a dar el perro y le llamo soy un maricón evidentemente no digo una persona homófoba pero no usted tiene un comentario que está fuera de lugar en mi opinión y después también muchísimas veces tendemos a cuando pensamos en una pareja ¿tú crees que se sigue utilizando el maricón como insulto como uno o primero insulto? y también por ejemplo como las personas sin quererlo pues tienden a tener pensamientos homófobos por ejemplo cuando a mí te hablas sobre una pareja y no te están diciendo por quién estás formada directamente te imaginas a un hombre y a una mujer sexual siempre y cuando la explicación con respeto y con argumentos obviamente las dos cuestiones con respeto y con argumentos entonces yo soy preso yo soy por ejemplo preso una idea por ejemplo una idea que a lo mejor es el contrario a mucha gente de aquí no me van a tratar con respeto fuera de aquí o aquí yo puedo extrapolar que vuestras valoraciones y vuestras intervenciones en la charla de algunos no fue del todo sincero sino fue políticamente correcta para evitarse el problema aunque piensen de otra manera eso es lo que yo deduzco de lo que usted está diciendo que la gente no se encuentra con la suficiente libertad como para expresar lo que realmente piensan y eso sí me ha resultado un poco grave porque claro si estamos hablando de la libertad y de la igualdad dos conceptos fundamentales que creo que hemos visto para adelante en clase si estamos hablando de esos dos conceptos los dos se tienen que dar de nada existe una igualdad impuesta por decreto si la persona no puede ejercer la libertad la libertad es una base fundamental no está impuesta no está impuesta por decreto está como impuesta porque si no hay consecuencias negativas ¿bien? ¿tú por ejemplo pensabas en esa cuerda en otra y alguien a quien en otra se te ha hecho a pedir sí, sí, sí me han tratado en la música no, no a ver yo no digo en la clase en la clase evidentemente con un curso de alante todo el mundo no, no me refiero pero yo cuando estoy yo cuando para la opción pero bueno sí, sí, sí yo cuando salgo de aquí como una idea contraria alguna de alguien de aquí a ver perrilla es que para demostrar en un término en cuando cuando salgo una idea contraria a la vida de aquí ¿nos hablo? una riqueza intrínseca de la sociedad yo opino que sí sobre todo porque además de constituir eso más diversidad se les permite a otras personas la búsqueda de la felicidad ya sea a través de un cambio de sexo o la elección de una pareja que a lo mejor no es lo más común o más convencional que dentro de dos años por supuesto que lo serán así que como son la riqueza lingüística la riqueza cultural la riqueza sexual es como otra más ¿sabes lo que le digo? y además de que eso que atribuja que ayuda a otra persona a... ¿y tú por qué piensas que recientemente han aparecido orientaciones sexuales que hasta entonces no se había hablado de ellas o es que... ya va a tocar me ha gustado mucho el tono me ha gustado mucho como lo habéis planteado creo que podemos concluir que nos ha venido bien y que esto siempre viene bien pero también si alguien quiere sacar una conclusión del debate de la charla yo para cumplir la charla me gustaría decirle a un comentario de mi compañero de familia de que una sola persona puede cambiar la cosa para decirle que el ser humano es un ser increíble y es capaz de marcarse su propio límite y que los límites se los marca una propia persona de que se han hecho cosas increíbles a raíz de que una persona ha pensado diferente ¿a alguien quiere añadir algo más? ¿no? 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 ¿no?